Salta la bomba de última hora, la Casa Real Española está temblando. Jaime del Burgo ha roto su silencio. Anuncia serie de televisión, pero te lo voy a contar todo. Esto es un verdadero escándalo. Te lo cuento ya. ¡Suscríbete al canal! Os traigo algo muy importante. Jaime del Burgo, ¿sabéis quién es? Ex pareja de Leticia Ortiz, así lo contó él, así lo dijo en primera persona. Dio muchos detalles, pocas pruebas, pero muchos detalles. Ha anunciado un auténtico bombazo. Lo ha hecho hace escasos minutos. Nosotros, como no podía ser de otra manera, nos hacemos eco de él. Esto es un disparate. Cuidado con lo que puede pasar a partir de ahora. Antes de nada, os quiero, antes de empezar a contaros todo, os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. En la pestañita de suscribirte, te suscribes. Seguidamente, le das un buen like para, oye, posicionar este vídeo para reconocer mi trabajo. Y después que vas a tardar nada, le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas hecho todo esto, estará ya en disposición de que la plataforma YouTube te mande mensajes cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y ahora sí vamos a entrar de lleno en esta ultimísima hora. Lo vuelvo a repetir. Hace escasos minutos ha roto su silencio Jaime del Burgo. Vamos a hacer un poco de... Vamos a recordar para el que no sepa quién es Jaime del Burgo. Yo ya lo he dicho, Jaime del Burgo es pareja de la hermana de la reina. La reina dijo también en su momento, reconoció públicamente, anunció públicamente que había mantenido una relación con la reina Leticia. Antes y durante su matrimonio con el rey Felipe. Una auténtica barbaridad. Eso fue en ese momento estallaron todos los medios de comunicación. Es verdad que aquí en España gran parte de los medios de comunicación no se hicieron eco, pero vamos a recordar los daños colaterales. Jaime Peña Fiel, desde entonces, que fue la persona que escribió el libro, que se hizo eco de esas denuncias públicas o de esa confesión pública de Jaime del Burgo, desde aquel momento dejó de trabajar en el diario El Mundo, cuando llevaba muchísimos años trabajando. Jaime Peña Fiel, desde aquel momento está prácticamente silenciado. De vez en cuando lo vemos por ahí en algún canal, escribiendo algo, pero es verdad que últimamente está de capa caída. Pero lo que ha hecho Jaime del Burgo, hoy es un misil directamente a la reina y a nuestro rey. ¿Por qué? Pues porque sabéis que él anunció que estaba trabajando en un libro, en un libro que lo iba a escribir él. Un libro que iba a contar y que iba a poner encima de la mesa todas las pruebas que tenía de esa supuesta relación, ¿no? Vamos a decir supuesta, aunque él lo dice, pero bueno, nosotros supuesta relación con la reina Leticia. Pues después de varios meses esperando, después de muchas preguntas que nos hemos hecho, ¿eh? Yo personalmente he preguntado más de una ocasión a personas cercanas a Jaime del Burgo, oye, ¿qué pasa con ese libro, no? ¿Qué pasa con ese anuncio que hizo, no? Ese libro que según él iba a publicar todo. Pues ese libro lo acaba de publicar él, ha dicho que no lo va a escribir. Cuidado, que no lo va a escribir no quiere decir que no salga. Él iba, o mejor dicho, él supuestamente había creado una editorial, una empresa fuera de España, parece ser, para editar ese libro digitalmente. Iba a ser un libro digital. Pues ha dado la vuelta por completo y ya no va a ser un libro. Atentos a lo que ha anunciado Jaime del Burgo, lo vuelvo a repetir, hace escasos minutos. Aquí lo veis por la cuenta de Twitter, bueno, lo que era Twitter, que ahora es X. Jaime del Burgo dice lo siguiente. Y nada más que la verdad. El libro que prometí será en su lugar una serie de televisión de ocho capítulos. En formato película y documental. La produciré después del verano y podrá verse en el año 2025. Esto lo vuelvo a repetir, lo ha publicado hace escasos minutos. Y claro, la gran pregunta es, vale, la va a producir él, pero ¿quién va a emitir esta serie, película, documental? ¿Quién va a emitir esto? ¿Qué medio de comunicación nacional e internacional se va a atrever a publicar esta bomba atómica? Porque si es verdad que en esta serie, película, documental que él está ahora mismo anunciando, va a emitir todas las pruebas. Yo ya os puedo decir que aquí en España, aquí en España, no hay ahora mismo ninguna plataforma que se atreva a publicar esto. Os lo puedo garantizar, no hay ninguna plataforma que emita esta serie, documental, película, porque es que realmente tampoco está diciéndolo exactamente lo que es. Esto es un bombazo. Yo me imagino que esto lo hará y lo producirá y tendrá que tener gente detrás con dinero, con mucho dinero. Bueno, Jaime del Burgo tiene dinero, pero tendrá que tener detrás a mucha gente, a algún empresario, por lo menos, con mucho dinero y que tenga ganas de venganza con la Casa Real. Porque si esto es así, es un arma de destrucción masiva. Yo lo que me quedo un poco paralizado es, ¿por qué ahora una serie o un documental o una película, serie, documental, película? ¿Por qué? ¿Por qué no el libro y después la serie? Que es lo lógico. Normalmente, siempre que se hace una serie basada, normalmente primero es el libro y después la serie. Pues en este caso está alargando. ¿Está contando la verdad Jaime del Burgo? ¿O está alargando una agonía o una... o hacerse notar a nivel nacional e internacional con este tema? Porque la verdad, con esta fotografía que también la publica hoy de la reina Leticia, que según él es una fotografía que le manda desde un baño que está embarazada, tal y cual, que está agarrando la mano, la barriga. Y si al final vuelve Jaime del Burgo, el más auténtico, pero la gran pregunta, lo vuelvo a hacer, ¿miente o no miente Jaime del Burgo? Ya me extraña mucho alargar tanto los tiempos. Quiero que me lo dejéis aquí abajo en la caja de comentarios. Y nosotros, como siempre, seguiremos informando. Muy buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.